Queremos hablarte sobre, se filtra problema entre Shakira y Karol G. Y entendí que no tenía que cambiar nada de mí para complacerla. Mi equipo y yo hemos trabajado mucho para esto, porque de verdad es importante para mí. No lo consideraría un fracaso tampoco. Siempre terminamos colaborando, siempre se termina haciendo una colaboración. O sea, nos esforzamos demasiado, viajamos mucho, no comemos, no vemos a la familia. Shakira y Karol G., las dos artistas colombianas más importantes del momento, se han unido en una nueva canción en la que lanzan algunos dardos a sus exparejas y celebran el empoderamiento femenino luego de superar una ruptura. El nuevo sencillo se titula Te cuje y forma parte del cuarto álbum de estudio de Karol G., Mañana será bonito. La esperada colaboración surge luego del gran éxito de varias canciones estrenadas por la barranquillera Shakira tras su ruptura con Gerard Piqué, como Te Felicito, Monotonía, y el enorme Hit Session 53, que hizo con el argentino Bizarrapi que en 24 horas alcanzó 50 millones de visualizaciones en YouTube. Cabe destacar, que después que estas dos artistas hayan realizado esta colaboración, y que ahora nos salga que no se hablan. No te has preguntado por qué Shakira está en total silencio, después del lanzamiento del tema de Karol G junto a ella. No obstante, nos hacemos esta pregunta, ¿por qué razón Karol G. celebró el lanzamiento de su producción discográfica con una fiesta privada? Y en donde fueron invitados todos los artistas que colaboraron en la producción excepto la misma Shakira. Además no sé si te fijaste que la cantante barranquillera, utilizó sus redes sociales para agradecer a todos por el apoyo, y agradeció a los que trabajaron en su vestido personal y producción, pero no está el agradecimiento a Karol G en ninguna parte. Es indiscutible que el dúo más esperado por millones de personas en todo el mundo era el de Shakira y Karol G, estamos hablando de las dos mujeres más poderosas en la música en español, y siempre se había rumoreado que habían situaciones entre ellas dos, que les impedían que hicieran este junte. Luego como por arte de magia Karol G anuncia a todos que el junte sí cedió, y que era parte de su nueva producción discográfica, pero han pasado varias cosas que nos dejan un mal sabor y que nos ponen a pensar. Si de verdad estas dos estrellas de la música tienen una buena relación, o simplemente este junte fue planificado por su equipo de trabajo. Se puede decir que para Shakira no es algo muy cómodo, y que existen detalles que se han filtrado en internet, donde nos hablan de una supuesta enemistad entre las dos estrellas de la música, y que en realidad actualmente no tienen comunicación alguna, y que incluso el tema estuvo a punto de cancelarse en su totalidad. Recordemos que ya Karol G había dicho en diferentes entrevistas, que si había tratado de comunicarse con Shakira para trabajar juntas, pero que jamás había obtenido una respuesta de parte de su equipo de trabajo. Pero ¿cuál sería la realidad que puede haber pasado entre estas dos artistas para que su relación sea tan fría y tan distante? Hay varias teorías en internet, y una de ellas es que Shakira ha regresado a la música, pero esta vez se está abriendo camino en la música urbana, esto la pone directamente a competir con Karol G, ya que ella es la reina de la música urbana en español. Según esta teoría después de que Karol G y Shakira grabaron el tema juntas, Shakira grabó el tema con Bizarrap. Y esto era algo que Karol G no sabía, que esta canción le podría quitar fuerza al dúo. Ya que como todos sabemos esta canción rompió récord en el mundo entero, convirtiéndose así en la más escuchada e incluso hasta la más viste en YouTube. En su primera hora ya había 8 millones de visitas. Esto probablemente causó un problema para Karol G y su equipo de trabajo, ya que tenían preparado todo para el lanzamiento de su tema. Recordemos que los artistas son estratégicos, y que un lanzamiento de un tema tan importante como lo fue el de Shakira junto a Bizarrap, podría quitarle fuerza totalmente al tema que ambas grabaron. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.